Toledo again Tap a tap Es increíble Cuando uno está enamorado Y sentir ese amor Qué buena nota No hay nada más lindo en el mundo Que tener una mujer a cachete Que esté a su lado Pase lo que pase por amor Y no por billete Eso vibra si promete No una mujer que te agarra el juguete Coger así hay que amarle 24-7 Ella yo le pongo anillo y brazalete Es que me enamoré No vacile Dile baby esto es al chile Me enamoré Mariposas en mi estómago ¿Qué hago? Yo no soy mago Me enamoré No sé mis sentimientos Siempre estás en mi pensamiento Me enamoré ¿Qué cosa? Ella es calidad Tapata Pumasíada hermosa Verte sonreír a mí me mata Impactante como una catarata A mí me llega la manera que me trata Ardiente como una fogata Quisiera llevarla a cualquier punto del mapa Está guapa y en la playa no se tapa Yo quiero ser tu superman con tapa Ojalá que esta guía no se me escapa Es que me enamoré No vacile Dile baby esto es al chile Me enamoré Mariposas en mi estómago ¿Qué hago? Yo no soy mago Me enamoré Tienes mis sentimientos Siempre estás en mi pensamiento Me enamoré ¿Qué cosa? Ella es calidad Tapata Demasiada hermosa Es que te amo Demasiado Demasiado Yo te amo Nunca te llamo Nunca te reclamo Quiero estar contigo Hasta ser anciano Acachetinflao Tolero me llamo Mi corazón me la arranco Y se la entrego Y nunca nada te niego Esto es en serio No es un juego Donde estés en el mundo Baby yo le llego Es que me enamoré No vacile Dile baby esto es al chile Me enamoré Mariposas en mi estómago ¿Qué hago? Yo no soy mago Me enamoré No sé mis sentimientos Siempre estás en mi pensamiento Me enamoré ¿Qué cosa? Ella es calidad Tapata Demasiada hermosa Sos un ángel Que se escapo del cielo Pura confianza Aquí no hay celos Palabras no describe Lo que quiero Mi amor Te amo y te quiero Sin usted A mi lado siento Que me muero Como revolcarme En un hormiguero Ser de verdad Contigo prefiero Palabras de un hombre sincero Es que me enamoré No vacile Dile baby esto es al chile Me enamoré Mariposas en mi estómago ¿Qué hago? Yo no soy mago Me enamoré No sé mis sentimientos Siempre estás en mi pensamiento Me enamoré ¿Qué cosa? Ella es calidad Tapata Demasiada hermosa Y es que me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Hasta la próxima Hasta la próxima